Me sentí descansada por tener un diagnóstico, pero muy cabreada porque no había solución para él. Entonces era una lucha ahí muy dura. Entonces, claro, lo primero que haces es buscar leer. Entonces, la calidad de vida muy negra y un futuro de 10 años máximo. Había una conferencia en Madrid y me fui a Madrid. Y entonces vi cara cara lo que era la enfermedad. Miedos, más miedos todavía. Pero claro, ves a la gente, ves que tiene ganas de luchar. O sea, a través de la esclerodermia somos un abanico, somos otra familia. Te ayuda mucho, mucho, mucho. Hay una asociación muy buena, una gente que te ha respaldado muy maja. Poco a poco vamos consiguiendo cosas, pero nos quitamos muchos miedos entre nosotras. Es muy bonito, la verdad. Aprendes a vivir con una esclerosis sistémica, pero que no es el centro de tu vida. Intenté seguir haciendo una vida normal. De hecho, los proyectos que tenía los realizamos. Mis hijos han crecido. Soy abuela. ¿Qué más puedo pedir? La vi siempre como una... No la he visto como una enemiga a la esclerodermia. La he visto como una compañera de viaje, pero que no vamos a ser amigas en la vida. Lo que pasa es que sé que está ahí. Que hay veces que si me dejo me puede, pero intento poderla. Y ahí vamos, el día a día, simplemente. Pero cuesta, cuesta. Lo que pasa es que los tratamientos, los ingresos, el hospital, es que es nuestra segunda casa. Entonces, es que no ves más allá. Es que es todas las semanas, todos los días. Son médicos, médicos, médicos. Antes era cada seis meses, pero es que ahora es muy continuo. Entonces, se hace muy cansino. Más que el pasear por la naturaleza y esas cosas, me ha encantado. Entonces, de golpe por razo tuve que dejarlo, porque no podía. Pero siempre intento estar en sitios abiertos. Me da la vida. Una paz, un relajo. Si puedo ser un poquitín de ejemplo para alguien, puedo aportarles un poco de energía o de fuerzas para seguir o algo así, no sé. Pues, porque yo pienso que después de tantos años, una esclerosis sistémica, pues aquí estamos, seguimos luchando. Y pa'lante, y pa'lante. Y no queda otra. Te diagnostican, lo que quieras, pero hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir.